Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido, bienvenida a ser felizmente y exitoso, grandiosamente feliz y exitoso ahora. Este es nuestro programa precisamente llamado Grandiosamente Feliz y exitoso. El gran Dios, el gran Dios a tu mente para ser feliz y exitoso. Y para aquellos que no me conocen, yo soy Luis Alberto García y soy Master Coach con programación neurolingüística. Tengo varias formaciones, varias certificaciones y varios años de experiencia en el desarrollo humano, en la superación personal. Hemos hecho seminarios, cursos y talleres a nivel local en Industria Gutiérrez, Ciapas, en México y en otros países. Y lo que nosotros queremos hacer en este programa, a través de estos programas, es proporcionarte las más poderosas herramientas de reprogramación mental y emocional que te lleven al éxito y a la prosperidad de la manera más rápida y sencilla. Te voy a invitar a que pongas toda tu atención en este seminario que forma parte de la saga de hasta la tercera y cuarta generación. Se llama, le hemos puesto por nombre hasta la tercera y cuarta generación, sin embargo, pues se trata del transgeneracional, de lo que ya se conoce como sistemas familiares, constelaciones, constelaciones familiares, movimientos sistémicos. Hola, Lupita Santiago, buen día. Entonces, estamos con ustedes compartiendo esta saga. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo se dibuja tu árbol genealógico, cómo se dibuja. Voy a ir colocando aquí los ejemplos, las explicaciones. Por el momento, pues, dale like a este video, compártelo con otras personas para que también ellas se beneficien de esta información. Y como les decía, vamos a enfocarnos el día de hoy a la parte de cómo dibujar un transgeneracional, un árbol genealógico. Ya hablamos de la historia de lo que es constelaciones familiares, ya hablamos de sus fundamentos, las teorías, las teorías que lo respaldan, que lo avalan. Pero como siempre les digo, lo más importante es que tú lo pruebes, que tú lo apliques, y que entonces tú puedas definir qué tanto te funciona. Ya hemos hablado de cómo identificar tu doble. Lo pueden ver en los videos anteriores. Este es el número 6, el video número 6. Cómo identificarlos. Y ahora vamos a ver cómo se haría el dibujo de tu árbol genealógico. O también lo van a encontrar como enegrama o genograma. Lo van a encontrar como genograma. Y el genograma en sí es un formato para dibujar tu árbol genealógico. Eso es lo que es un genograma. Este, pero bueno, ahora sí que en nuestro lenguaje más sencillo es tu árbol genealógico. Entonces, hay ciertas reglas que varían, depende de la escuela, depende de la línea con la que tomes la formación. Pero en general la estructura es casi la misma. Y lo importante es que tú entiendas qué información estás plasmando ahí en tu árbol genealógico. En tu dibujo, en el genograma. Los genogramas muestran la información familiar en una forma que te permite verlo así de un vistazo rápido. Y entender cómo están las conexiones, cómo están las relaciones, entender la historia. El día de hoy vamos a hablar de algunos puntos básicos. Porque hacer un árbol genealógico, un genograma, hacer un genograma, pues lo ideal sería darle toda la información posible. Si se casaron, si se divorciaron, si solo fue unión libre, cuándo nació, cuándo murió, si eran gemelos, si tuvieron otras parejas, si hubieron hijos fallecidos. O sea, si fallecieron por algo diferente a la muerte natural. Bueno, habría mucha, mucha, mucha información que poner en el genograma. Lo ideal es que algún día sí te tomes el tiempo de hacer tu genograma completo. Yo lo he hecho. Este, es lo ideal que algún día sí lo hagas. Pero para el día de hoy, para el día de hoy, vamos a, este, vamos a hacer algo básico en el sentido de que lo que queremos es encontrar a nuestros dobles. Entonces, acuérdense que el día de ayer hablábamos de los dobles, quiénes son, cómo son, cómo los identificas. Vean el video anterior aquí en el Facebook. Este, y de hecho también ya lo estoy pasando la plataforma. Entonces, ¿cómo lo dibujamos? A ver, vamos a ir avanzando entonces. Les voy a ir explicando. De manera que lo podamos hacer de una manera sencilla para los efectos de hoy. En este modelo que les voy a presentar, este, en este modelo que les voy a presentar, se dibuja, se dibuja así, se dibuja, ustedes pueden capturar la pantalla si quieren para que les sirva. Aquí, aquí se dibuja las mujeres con un círculo, lo más femenino son las curvas, por eso de hecho físicamente las mujeres tienen curvas, que los hombres no. Lo más femenino son las curvas y lo más masculino son las rectas, ¿no? Entonces, este, las curvilíneas. Entonces, se representa a la mujer con un círculo, que es lo más femenino, y en este ejemplo se representa el hombre con un triángulo, que sería lo masculino. Hay otros modelos que yo he estudiado de genogramas donde al hombre lo representan con un cuadrado. También es válido, como ustedes lo entiendan. Como les dije en un principio, lo importante es que tú sepas qué información estás, qué representación estás haciendo, y que tú entiendas tu información. En este caso, pues, no es un curso en el que tú te formes como constelador, o que tú te hagas un experto en esto. Simple y sencillamente que tú puedas dibujar tu árbol genealógico. Entonces, puedes ver, ahí en el puntero, estas líneas, significa que fueron matrimonios, que fueron casados. Aunque aquí no está, si en lugar de dibujar una línea así corrida, como ven aquí, dibujamos punteado, que te digo, aquí no está, porque no vamos a profundizar en otras cosas hoy. Si fuera solamente unión libre, no pondrías esta línea corrida, sino que pondrías punteado. Hay modelos donde se pone punteado en lugar de poner una línea completa. En este caso aquí, se está manejando así. Como les digo, no vamos a profundizar, solamente quiero que tengan esto. Que tengan las bases por el día de hoy, que tengan las bases. Después hay que ir profundizando, lógicamente. Entonces, aquí en este otro ejemplo, bueno, que es el mismo dibujo en realidad, las parejas como tal, se deberían señalar así, en este caso con doble línea. Para este caso, para este modelo. Pero les digo, no estamos enfocados a esto, porque estamos hablando del doble. Entonces, ¿para qué vamos a usar el árbol genealógico hoy? ¿Para qué? Para que identifiquemos el doble energético o tus dobles energéticos. Si no me doy a entender de qué estoy hablando, vayan por favor al video anterior, al video número 5, en el área de videos aquí en Facebook, y ahí van a entender más de qué estoy hablando. Entonces, hoy les voy a, les estoy mostrando esto porque lo vamos a usar para encontrar tu doble energético. ¿Ok? Entonces, este es un matrimonio, ¿no? En este estarías tú, este es el, estos son los abuelos y estos son los bisabuelos. Entonces, aquí abajo, tú, si eres mujer o si eres hombre, sería un triángulo, ¿no? Como acá, ¿sí? Pero aquí el ejemplo está enfocado a una mujer, el círculo es una mujer. De izquierda a derecha siempre es el mayor, el primogénito. Aquí, este, por ejemplo, este, esta línea con, así, con este, con estas diagonales, significa aborto para este dibujo. Este es el segundo hijo, bueno, este segundo hijo es mujer, y este es un ejemplo de que si tú fueras la tercera hija, si fueras mujer. En mi caso, por ejemplo, yo soy el primogénito, en este caso aquí habría una línea y un triángulo, porque sería yo, luego viene una mujer, sería así como está, con un círculo, y luego hay un hermano masculino, entonces aquí sería un triángulo, para mi caso, ¿va? Y aquí hay un, hay un, precisamente hay una, hay una melliza, o cuata, no sé cómo se le dice, no son, no son gemelos porque uno es hombre y el otro es mujer, pero además son adoptados, es adoptiva, entonces, no, no entra así, el, entra punteado y sería triángulo y círculo. Pero solo es un ejemplo. Solamente estamos en la parte básica, mañana pasado vamos a ir profundizando con, con las reglas, les voy a compartir un PDF con, con todos los ejemplos, en el que van a ir poniendo incluso la fecha de nacimiento, la fecha de, de la muerte, este, señalando divorcios, de, este, unión libre, etcétera, ¿no? Pero hoy nada más quiero que comprendan todo esto básico, porque el objetivo, les vuelvo a repetir, es que vayamos ubicando nuestros dobles, nuestros dobles, nuestros dobles, que es, al final es esto, esto, encontrar a nuestros dobles, pero vamos para allá, vamos paso a paso. Entonces, yo te invito a que hagas tu árbol genealógico, que hagas tu árbol genealógico, y para identificar el doble, o tu doble, tu doble energético, o tus dobles, porque pueden ser varios, tus dobles energéticos, yo los invito a que sí pongan la fecha de nacimiento, y la fecha de fallecimiento, ¿sí? Que ya ayer, la mayoría de ustedes lo empezaron a hacer en una lista, entonces, ahora hay que hacerlo en un dibujo, es muy sencillo, puedes representar hombres a, otra cosa, siempre hacia la izquierda, en este caso, como estamos viendo el dibujo de frente, siempre hacia la izquierda, va el varón, si te das cuenta, si puedes ver, en un matrimonio, o sea, aquí está tu papá, a la izquierda, y a la derecha está tu mamá, si es matrimonio, le pones doble línea, si solo es unión libre, lo dejas con una sola línea, así lo vamos a hacer, ¿va? Entonces, aquí va mamá, le pones, pues le pones un nombre, no es necesario que pongas apellidos, le pones un nombre, la fecha de nacimiento, y si ya falleció, en mi caso, mi mamá ya falleció, le pongo la fecha de deceso, mi papá también ya falleció, entonces, aquí iría Marco Antonio, su fecha de nacimiento, y su fecha de deceso, en el caso de mi papá, aquí sería, a la derecha sería mi mamá, que sería Rosa Aurora, su fecha de nacimiento, y su fecha de deceso, y les digo, en un caso, yo soy el primogénito, yo iría aquí, pero con un triángulo, ¿sí? Luego va mi hermana, que es la segunda hija, iría aquí, pero ella sería un círculo, yo creo que está fácil de entender, en mi caso, en mi familia, no hubo ningún aborto, esto no existiría, no estaría en el dibujo, y los últimos son gemelos, pero son adoptados, entonces, en este caso, lo pondría yo punteado, y habría un triángulo, que es el niño, y un círculo, que es la niña, ¿sí? Y hacia arriba, tus abuelos, entonces, la idea es que cheques, hasta tus bisabuelos, como dice la saga, hasta la tercera, cuarta generación, si quieres, vete hasta tus tatarabuelos, pero no es necesario, con estos, con tus papás, abuelos y bisabuelos, con eso tienes, suficiente información, nuevamente les digo, yo sé que algunos de ustedes, ya han de saber, qué son las constelaciones familiares, ya han de tener, esta información, sobre esto, pero, este, este seminario, está, enfocado a gente, muy nueva en esto, estamos, enfocados, a la introducción, después iremos avanzando, mañana pasado, les iré dando, más símbolos, de cómo, cómo poner más datos, pero el día de hoy, en este video, lo ideal, es que hagas esto, ya desde ayer, quedó de tarea, que buscáramos, las fechas de nuestros padres, abuelos, y bisabuelos, muy bien, entonces, está muy sencillo, siempre a la izquierda, el varón, con un triángulo, a la derecha, la mujer, con un círculo, fecha de nacimiento, fecha de deceso, va, y luego, cuando ya tengas, todo eso, que de hecho, ya lo hicieron, algunos, algunos compañeros, ya me, me pasaron, sus dibujos, este, si gustan, me lo pueden pasar, también, este, no, no es obligatorio, no es, no es a la fuerza, es, si tú quieres, realmente profundizar, y por último, esto es lo que va a ser, la tarea, como yo ya tengo, mi fecha de nacimiento, ya hice, mis cálculos, de los dobles, como lo expliqué, en el video anterior, entonces, ahora, como en el kinder, no, como en el, primaria, o en la secundaria, que nos decían, une con una línea, la respuesta correcta, ¿no? Une con una línea, la respuesta correcta, bueno, por ahí buscas, una tinta roja, o rosada, una tinta, que te permita, ver claramente, con quienes, tienes, con quienes, eres doble energético, aquí, por ejemplo, en este ejemplo, aquí hay un, Rubén, del 6 de, ¿qué? Enero, febrero, marzo, junio, julio, del 6 de julio, del 2015, y es doble, con Antonio, del 12 de, abril, del 90, aquí es abril, mayo, junio, julio, hay tres meses, de acá para acá, la fecha, se une a los tres meses, y este es 12, este es 6, está dentro de los 10 días, busquen el video anterior, porque aquí me voy a, no quiero, complicar las cosas, un doble es, por fecha de nacimiento, alrededor de 10 días, y cada trimestre, pues vean el, el video anterior, acá entonces tenemos que con su, abuelo, del lado de mamá, su abuelo, materno, también es doble, porque es del mes, 6, aquí es del mes 7, pero, está cerca de los 10 días, 36, 6, 7, si sumamos a 30, le sumamos 10, llegamos al mes 7, y estamos dentro de los 10 días, entonces, vean el video anterior, para que me comprendan bien, que estoy explicando acá, ok, de otra manera, creo que si ven el puntero, si se ven, el puntero, ok, y de acá, este, también es doble, aquí es del 6 de, enero, del 6 de enero, y este es del 6 de, junio decíamos, de junio, entonces busquen esa tabla, y así, esa es su tarea, esa es la tarea que tenemos, recuerden que, luego hacemos un ejercicio, para ir, liberando, lo que pueda venir, de manera negativa, de ellos, ¿sí? Muy bien, este, a ver, déjenme, déjenme, tantito, checar, creo que es sencillo, ¿ah? me parece algo, algo muy sencillo, ok, muy bien, entonces, eso es lo que corresponde, y, ayer, en el video de ayer, les explicaba la técnica, para, para, limpiar, las, energías negativas, que pudieran, que pudiéramos estar teniendo de ellos, de, de, de nuestros dobles, ¿no? Mañana, sí, vamos a profundizar, en, en cómo venimos reparando, cómo venimos reparando, este, en el clan, porque, de hecho, nosotros, venimos reparando, por pareja, venimos reparando, por profesión, venimos reparando, este, por, por hijos, y, bueno, venimos, venimos haciendo, varias formas de, inconscientemente, venimos, haciendo cosas, para reparar, el, la energía negativa, que viene de, del transgeneracional, entonces, es muy posible, que la profesión, que tú elegiste, tiene que ver, con esa reparación, por ejemplo, los psicólogos, los médicos, este, vienen intentando, reparar enfermedades, en el clan, entonces, por ejemplo, mi familia, es, mi familia, está muy metida, a la, este, a la medicina, mañana, lo vamos a platicar, si, vamos a quedar, hasta acá, el día de hoy, como ya les he dicho, en otro momento, denle like, compártalo, con, con sus amigos, este, inviten a más personas, a ver este video, hoy entraron bastantes personas, y mañana, vamos a profundizar más, y voy a ir subiendo esto, estos cursos, a nuestra plataforma, grandiosamente feliz y exitoso, lo voy a ir subiendo ahí, van a poder ir accediendo, es, esta formación, es una formación valorada, hasta el 97 dólares, pero, este, lo estamos compartiendo gratis, aquí, para ustedes, en vivo, y, sin embargo, también, estamos, estamos, estamos abiertos, al apoyo de ustedes, les estoy pasando los enlaces, estamos abiertos al apoyo de ustedes, para que este programa, se siga sosteniendo, lógicamente, yo me dedico a la psicoterapia, a la hipnoterapia, al psicoanálisis, si necesitan ayuda profesional, pueden contactarme, que tengan muy buen día, por ahí, pueden ver la plataforma, en la que lo estoy subiendo, y pueden hacer una aportación voluntaria, es un, eh, tiene ahí un precio, pero si tú le das clic, en, en un enlace al perro, que hay ahí, tú puedes bajar, y subir el precio, hay gente que aporta más, hay gente que aporta menos, lo que ustedes, lo que ustedes puedan aportar, funciona muy bien, para nosotros, saludos, que tengan muy buen día, nos vemos mañana, vean los videos anteriores, y, este, mañana, vemos, eh, lo de cómo sanamos, cómo sanamos, eh, a través de la profesión, a través de la pareja, les voy a, les voy a dar, eh, las bases, a través de los hijos, a través de los amigos, a través de enfermedades, también intentamos sanar nuestro clan, eh, intentamos reparar nuestro clan, lo vemos mañana, enfermedades, eh, psicológicas, y, este, sofrológicas, psicosomáticas, lo vemos mañana, que tengan muy buen día, hasta luego.